Comunicados sobre la propuesta de consulta popular de la salud, febrero 26 del año 2023. Le sugiero al partido Pensar, con otras fuerzas políticas y organizaciones comunitarias, proponer una consulta popular que proteja la estructura mixta y solidaria del régimen de salud, que evite el cambio hacia el estatismo, que mantenga las EPS buenas y que éstas se certifiquen. Además, que se hagan las siguientes reformas. Primero, una reforma para formalizar a los trabajadores de la salud. La formalización ayuda a que no sigan los hospitales públicos la politiquería con contratos de corto plazo con trabajadores que tienen que depender de uno u otro jefe político. Segundo, una reforma para poder mejorar la atención primaria. Tercero, una reforma para las comunidades remotas y rurales. Estas dos últimas, no con un monopolio estatal exclusivo, sino con una combinación de hospitales públicos, privados, municipios, departamentos, cajas de compensación, EPS, etc. Que esta consulta le imponga un mandato serio a las cajas de compensación, porque unas lo han hecho bien y otras han defraudado a la salud. Álvaro Uribe Vélez, Cincelejo Sucre. Cincelejo Sucre.